Hierve cáscara de naranja con canela y me lo vas a agradecer. Sus beneficios son sorprendentes. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con su Heiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Las naranjas son una de las frutas más populares en el mundo. Normalmente, cuando la tomas de postre o en zumo, lo habitual es tirar la cáscara. Sin embargo, ¿sabías que la cáscara tiene más vitamina C que la propia fruta? Así que a partir de hoy, dejarás de tirar la cáscara, porque en este video te diremos todos sus beneficios y cómo lo puedes aprovechar al máximo en una infusión. La cáscara de este cítrico sirve para combatir y prevenir múltiples enfermedades y condiciones que posiblemente desconocías. Su alto contenido de nutrientes ayuda a fortalecer el sistema inmunológico contra enfermedades respiratorias y a prevenir que una simple gripe se agrave a un cuadro como la bronquitis. También es buena para combatir malestares estomacales y crisis de acidez extrema. Además, contribuye a limpiar el colon de desechos acumulados. La cáscara de naranja, al combinarla con canela en infusión, obtienes beneficios impresionantes. La canela es conocida por su efecto afrodisiaco y su uso como potenciador de sabor en la cocina. Está considerada como uno de los mayores afrodisiacos por su gran capacidad para aumentar el deseo sexual y la líbido. De hecho, hay quien recomienda el consumo de esta especie en casos de problemas de impotencia. Consumir habitualmente canela puede prevenir la aparición de infecciones o procesos gripales, ya que refuerza y potencia las defensas del organismo. A continuación te presentaré los principales beneficios del té de cáscara de naranja con canela. Número 1. Sistema inmune. Con vitamina C y varios antioxidantes, esta infusión es capaz de reforzar las defensas del sistema inmune y proteger contra una amplia gama de patógenos e infecciones responsables del resfriado y la gripe. Número 2. Para la digestión. Favorece la misma, aliviando los problemas que tengan que ver con el estómago y los intestinos, ya que contiene una gran cantidad de fitonutrientes y flavonoide y además es antiinflamatoria. Número 3. Trata el insomnio. Las naranjas son una excelente fuente de aromaterapia que puede ser utilizada para detener una serie de dolencias. El insomnio es uno de ellos. Para combatirlo, puedes tomar este té a base de cáscara de naranja y canela o también puedes inhalar profundamente el olor de la cáscara para ayudar a tu cuerpo y mente a relajarse y lograr un mejor descanso. Recuerda compartirle el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Número 4. Baja el colesterol. La cáscara de naranja tiene expeditina, un flavonoide, que sirve para acelerar el metabolismo de las grasas en la sangre, haciendo que ésta se reduzca y sea eliminada fácilmente, reduciendo así el colesterol malo. Número 5. Sirve para perder peso. Esta combinación ayuda a eliminar la grasa en la sangre y sirve para reducir la grasa corporal. Número 6. Mejora el funcionamiento del aparato urinario. La cáscara de naranja limpia las vías urinarias gracias a su efecto diurético, logrando desintoxicar el organismo, consiguiendo bajar los niveles de ácido úrico y de glucosa en la sangre. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Ingredientes La cáscara de una naranja. Medio litro de agua. Una astilla de canela. Una cucharadita de miel. Modo de preparación. Lo primero que debes hacer es lavar la naranja y luego extraer su cáscara. Pon el agua a hervir en una olla y cuando llegue a ebullición, agrega la cáscara de naranja y la canela. Deja infusionar durante 7 minutos. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar hasta que entibie. Luego debes colar, endulza con un poco de miel y sirve. Modo de consumo. Toma una taza de este té en las mañanas, media hora antes de desayunar y una taza antes de acostarte. Esta última ayuda a conciliar el sueño y relajarte. Toma este té durante una semana. Contraindicaciones. Debes evitar este té si estás tomando medicamentos para la diabetes, enfermedad cardíaca o enfermedad hepática. Consumir una cantidad excesiva de cáscara de naranja nunca es una buena idea y causa efectos secundarios como un dolor de cabeza, problemas de visión y debilidad corporal. Por eso es importante no exceder de la dosis recomendada por día. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.